Contanos que son los productos que estás ofreciendo mientras pedimos disculpas a la gente que está en la cola, un minutito nada más. Bueno, traemos el camión de pastas y lácteos para todos, con muy buenos precios, te digo el combo. El primer combo trae, por ejemplo, dos tapas de empanada, dos pascualinas, cuatro planchas de ravioli, un gnocchi, o un fideo, un litro de leche y dos postres, te sale 125. Después tenés que eso cremoso, mar de plata, de rayar, leche, yogur. Eso suelto. Sí, eso todo precios unitarios son. Son precios unitarios. La leche a 13 pesos, yogur a 15, queso cremoso a 70. ¿De dónde provienen todos los productos? Los lácteos son todos y pachense y la fábrica de pastas queda en Buenos Aires, que es una fábrica que se llama La Casera, muy buena mercadería. ¿Cada cuánto tiempo están viniendo ustedes? Y cada 15, 20 días más o menos. Por todo el país andamos. Ajá, pero acá salto más o menos. Acá salto 15, 20 días. 15, 20 días y la parada va a ser siempre acá por abajo. Siempre acá, sí. Cerrito y Belmartillo. Claro, sí, sí. También estamos en Arroyo Dulce, Inés Indar y todos esos pueblos también. Bárbaro, seguí atendiendo a la gente. Gracias. Gracias por venir. Bueno, a ver, ¿qué estás por comprar vos? Vamos a ver cuántos están los quesos y los salamines. ¿Ya has comprado otras veces por aquí? Sí, sí, una vez compré. Tres quesos. Linda, buena, linda la mercadería, muy buena. ¿Y los precios, como dice el amigo? Bárbaro, bárbaro. Sí, sí, muy bien. Y acá la vecina, amiga, ex vecina. Ex vecina, sí, comanda bien, bien. ¿Bien? Sí, comprando quesos. Está bien, ¿y cómo los ves? Ya, bien, sí, sí. Muchas veces ya. Beneficios los precios, muchas diferencias. Yo compro mantecos y de rayar, es una belleza. Muy rico. Ayudan a la economía en este momento. Sí, sí, ¿qué te parece? Sí, sí. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿y ustedes? A ver. Acá eligiendo precios. Eligiendo, buscando precios. Sí, sí, buscando precios. Más que nunca en esta época, ¿no? Sí, sí, sí. Darte vueltas un chiquitín. Justo voy a hacer. No, no importa. Bueno, si todos compramos. Yo también compro. Sí. El camarógrafo también compró. No, acá lo que más compro es el queso mantecoso. ¿El mantecoso? Sí, 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 sí. ¿La filpachense te gusta eso? Sí, 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 y barato. Siempre llevo la mitad. La mitad, media horma. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Qué compraste por allá adelante? Allá compré, que está el combo, jabón líquido, detergente, lavandina, suavizante y no me acuerdo otra cosa, son cinco, a doscientos pesos. ¡Uh, qué bueno! Y de cinco litros. ¿Y qué compraste vos? No, el olio, la perfumina. Bueno, en la esquina tenemos una especie de artículos de loa. De limpieza, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, que sea beneficiosa la compra. Bueno, gracias. No, 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 no ¡Gracias!